Amigos, televidentes, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Tradiciones de la Bajura. Hoy desde la casona de El Viejo, en el cantón de Carrillo, Guanacaste, donde nos hemos venido a compartir con esta, toda la gente y este hermosísimo lugar. Vamos a presentar a nuestros compañeros el día de hoy que nos acompañan. Iniciamos, Chepe Arrieta, la leyenda. Chepe, buenas noches y bienvenido a Tradiciones. Muy buenas noches, compañero. Para mí es un placer estar aquí en la Hacienda El Viejo, una finca de grandes historias, de grandes habaneros, así que adelante, cachorro. Gracias, Chepe. Buenas noches. Pedro Joaquín Cantillo, buenas noches, bienvenido a Tradiciones. Muy buenas noches, estimado televidente, muy complacido aquí desde la Bajura, Santa Cruceña, perdón, Filadelfina, aquí con este excelente escenario como es la gran casa de Hacienda El Viejo. Gracias, Pedro. Buenas noches. La Cámara Andariega, José Enrique Aguilar Obregón, buenas noches, bienvenido, teacher. Muy buenas noches, públicos de Anexión TV, Canal 36 y del programa Tradiciones de la Bajura. Una vez más aquí desde este emblemático lugar, Hacienda El Viejo, Westland, Carrillo, Filadelfia. No le cambien el canal, sigan con Tradiciones de la Bajura. Gracias, teacher. Buenas noches. Juan Carlos Briseño, excelentísimo lugar, bellísimo lugar, Juan Carlos. Sí, agradeciéndole al Todopoderoso que nos permite, primeramente, estar con ustedes acá, como todas las semanas y en este bellísimo, precioso lugar, muy cerca de Santa Cruz, para que se den la vuelta pronto aquí en el Cantón de Carrillo. Es una casa donde pueden venir a pasar una bonita tarde con una pequeña demostración de lo que eran las haciendas de antes y también con un buen arte culinario. Buenas noches. Desde la casona del viejo, don Gualberto Moraga, con el pequeño Jaciel. Buenas noches, bienvenido a Tradiciones. ¿Qué tal, cachorro? Feliz y contento por la nueva nominación por parte de Premios Tauro como el mejor programa de televisión. Así que esperamos el apoyo de cada uno de ustedes, televidentes de Tradiciones de la Bajura, para que sigan apoyando este lindo proyecto de cuatro años. Y como lo dice usted, bueno, en una hacienda lindísima aquí en el Cantón de Carrillo. Y como dice Juanca, ahí con un poco de historia que perteneció a ese dictador nicaragüense de apellido Somoza. Y es el lugar donde vamos a compartir en esta noche de Tradiciones de la Bajura. Con estas imágenes preciosísimas de esta linda casona aquí en el viejo, nosotros aprovechamos para ir a una pausa comercial y regresamos. La parte cultural, marimba, la conchita, no le cambies, somos Tradiciones de la Bajura. Almacén Agrícola Buanagro Todo para la agricultura Tenemos semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas, herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca. Todo en las mejores y reconocidas marcas del país, con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos 200 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz, Antiguo Centro Agrícola. Teléfono 2680 8090 2680 8090 Llámenos Almacén Agrícola Buanagro Mega Super, ahorro todos los días. Le ofrece mega descuentos garantizados todos los días. Mega sábado y domingo, frutas y verduras a precio de feria. Viernes carnicero con descuento del 30 y 35% en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega domingo de pollo, 35% de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super, ahorro todos los días. Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA. Ahora con más y mejores servicios médicos. Psicología clínica, odontología, ultrasonido en general, enfermería, vascular periférico, ortopedia, cardiología, tratamientos para la piel, control de peso, urología, ginecología y obstetricia, medicina general, certificado de licencia, defunción y médicos. Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA en Santa Cruz, Guanacaste. Carnes exclusivas, la Santa Cruceña. El mejor concepto entre calidad y precio. Carnes de res, cerdo y pollo. Precio sin competencia. Todos nuestros productos son higiénicamente manipulados. Carnes exclusivas, la Santa Cruceña. Atención con responsabilidad, seriedad y compromiso. Teléfono 26804953 en Santa Cruz, 100 metros al sur y 20 metros al este del Banco de Costa Rica. Carnes exclusivas, la Santa Cruceña. El mejor concepto entre calidad y precio. Empeños Lavajura, la solución a sus problemas económicos. Empeños sobre joyas, artículos eléctricos, herramientas eléctricas. Compramos el oro al mejor precio del mercado. Estamos en el barrio Buenos Aires, en Santa Cruz, Guanacaste. Atención personalizada de su propietario Francisco Vargas Quirós. Teléfono 26803335. Empeños Lavajura. Pizza Olivera en Santa Cruz, Guanacaste. Siempre a su gusto, brindándole solo especialidades en pizzas. Napolitana, mozzarella, caprichosa, pepperoni, hongonada, suprema, pollo, atún, hawaiana, tocineta, vegetariana y la Olivera especial. Visítenos frente a Panadería Musmani, Santa Cruz Centro. Teléfono 26806535. Horario de 10 a.m. a 10 p.m. Contamos con servicio express. Pizza Olivera en Santa Cruz, Guanacaste. ¡Gracias! 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 Santa Cruz y Liberia. Bien amigos, regresamos de la pausa comercial luego de haber visto estas imágenes de Marimba la Conchita y vamos de inmediato a las imágenes fiestas Santa Rosa año 2014, don Hugo Alberto Moraga y Zúñiga. Con este grupo de monta de Walter Rodríguez que precisamente viene encabezando y como decía Juanca, una renovación en el rústico y eso nos encanta Juan Carlos porque vemos muchos jóvenes con un gran futuro. Claro, por supuesto, voy a hacerle la acotación a un Freddy Rojas más adelante para que pueda, Freddy González más bien, para que por ahí nominen también a los hacedores de montadores. Ok, nos vamos con la primera acción, es Fernando Angulo, atención, está metido en la manga de salida con este coyote, presentación de los cascabeles, respira hasta los talones como dice don Fabio Catalino, Lara Cabalceta en cualquier momento de la acción, ahí pidió puerta, arriba, con potencia, el cambio, un poco tímido, ahora sí se cambia la redondera, redondera, de nuevo el cambio, va con él Fernando Angulo, ahí le muerde la vuelta y controla con eficacia esta linda jugada con este toro llamado, el coyote, presentación de los cascabeles, hermanos Moraga Álvarez, en esta primera presentación, Chepe. Sí, Hugo, ahí estamos viendo este gran toro de la tienda de los cascabeles en la repetición Copemapro RL en Santa Cruz y Filadelfia, ahí vamos a ver la repetición donde sale este toro, ahí cambia hacia adelante, ahí gira hacia la izquierda, a la izquierda, ahí lo cuelga, pero el toro donde ve la sombra del toro cambia al otro lado y vuelve a sentar a este montador que la va pulseando duro, ve como el toro, un toro nuevo, un toro rápido, un toro que se mueve, se va a lo que se mueve, vemos como Heriberto Zamora lo jala un poquito por la línea de los reglones y ahí el montador tiene chance de bajarse y muy bien por este gran montador. Ok, iniciamos con la tanda de saludos, saludos para Juan Churado y Román Popo, señora e hijos, en este programa especialísimo de Tradiciones de Lavajura, Hugo. En Liberia el saludo para la gente ahí de Carnicería, el triunfo para toda la familia Augusto, don Fernando es un fiel seguidor de Tradiciones de Lavajura, así que extendemos el saludo hasta la ciudad blanca de Liberia. Oiga y a toda la gente de los cantones de hermanos, Carrillo, Liberia, Nicoya, Ojancha, Nandayure, que quieran recibir un saludo por parte de nosotros en este programa, pues ahí lo pueden hacer a través del Facebook de Tradiciones de Lavajura. Para gallón y arroz con atún allá en Liberia también, que son grandes televidentes del programa de Tradiciones. Así que para ellos el saludo cordial cuando nos vamos a la segunda presentación a nombre de Empeños Lavajura. Ahí, frente a la caña brava en el barrio Buenos Aires, llegó la mazorca, atención, Derlin Carrillo, desde la garita este joven montador con este turista, un torazo que presenta los cascabelas. Cuando pidió puerta ahí, Derlin Carrillo se vuelca con problemas, a una mano lo juega y ahí no va con él. La mazorca de la garita de Santa Cruz, Derlin Carrillo en este toro llamado Turista, Pedro. Claro, vamos a ver una repetición donde este toro, el turista, muy buen toro que tenía ahí, pierde un poquito las paletas. Ahí se va despaletado el toro al estar muy desvaloso el terreno. El muchacho hace su juego, sin embargo, ahí se estabiliza, suelta una mano para protección y se va para el terreno. Oiga, saludos para, ¿sabe quién, don Hugo? Para don Elvis Golovio, allá en Cartagena de la agrupación Cartagena Van. Y en Ortega el saludo para Jean Carlos, que es integrante de Cartagena Van, así que el saludo para Jeanca también. Don Elvis Golovio los invita a la reapertura de la cabaña, ahí en Santana de Belén, lindo lugar. Estuvimos hablando con él, dice que nos va a llevar a Santa Ana de Belén, donde el programa tiene mucha audiencia. Saludos para toda la familia Mendoza, ahí en Santana de Belén, donde Tradiciones de la Bajura tiene una gran, pero gran audiencia. Estos son los famosos radiones, ¿no? No lo quería decir, pero ya lo dijo usted, Juan Carlos Briseño. Oiga, ahí frente a la cabaña tuve una mala experiencia jugando de montadora, ahí tuve una malísima experiencia. Oiga, don José Luis Matarrita jugando de montador. Perdón, eso es donde quedaba Rancholina, entonces. Rancholina, entonces, al frente. Sí, casi al frente de Rancholina, claro. Saludos para don Edelberto Leal allá en Nicoya, gran amigo de usted, ¿verdad? Formó parte de su comisión de toros, fiestas típicas nacionales. 2011 y 2012. A nombre de Carnes Exclusiva, la Santa Cruceña llegó el nicaragüense Orlando Telles. El lucero, es el nombre del toro. Ahí pidió puerta ya Orlando en este toro que queda, marcando hacia el frente, un poco pezuñero. Viene el cambio, va con él en problemas. Orlando Telles y ahí se nos va de esta jugada número tres con el lucero, profesor. Bonito este torito, lucero. Frontinito, bien bonito, bien puesto. Vamos a la repetición Mega Super, donde ahorramos todos los días ahorita, dentro de un momento, donde lamentablemente el ganado pues siente que el piso está muy flojo y no pierde confianza. Ve usted que casi se va de arada y ahí también el montador va temeroso de que el toro se vaya a ir de sin chazo y le vaya a pasar algo. Mejor decide soltarse e irse porque de por sí que no lo pudo coger con las espuelas para ir bien sentado y mejor se va al terreno. Saludos para don Nino Guadamus, que cumplió años, ¿ah? Un gran portero de antaño, Nino, jugó con Punta Arenas, Uruguay, en la primera división y hasta en el extranjero estuvo este Nino Guadamus, ¿ah? Don Nino Guadamus es hermano de don Mario Guadamus, otro excelente exponente del fútbol en Santa Cruz. Tío, tío, entonces, Marito Guadamus. Marito Guadamus, claro. Saludos para don Luis Castañeda y saludos para la profesora doña Hilda Rojas. Esos sí son cumpleaños de esta semana que pasó. Don Luis Castañeda, de allá de la oficina del Seguro Social, de la parte de pensiones, y la profesora doña Hilda Rojas allá, la mamá de Chumé. Y ahí mismo en Estocolmo, Gaudí Pizarro, también el pasado 2 de septiembre cumplió años, así que el saludo cordial para Gaudí. Cuando viene Francis Contreras desde la tierra de Belenga, la tierra que parió a la cariota en este loco a nombre de Empeño en la Bajura, Torazo lleva a Francis Contreras, de la tierra de cariota, y pidió puertas, se vuelca un poco, se resbala, va con él en problemas, y no, 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 no lo calentó, Chepe. Fijo, al final dije, jeje, bruto, te salió el diablo. Vimos a este muchacho, el patito Contreras de Belén, ahí en este, un gran toro como ese loco, un toro famoso, un toro clase A, ahí el toro se va de arada, ahí el patito pierde la visión en la cabeza del toro, ahí lo jala y lo mete, le hace un tiro a anexión y se nos va al terreno. Oiga, cachorro, hablando de Belén, saludo para el hombre del mazo, dice que lo tenemos abandonado, así que para Luciano, el hombre del mazo, para Farid, sus nietos que son fieles, tridientes de tradiciones de la Bajura, para Chico Fran, también ahí en la villita de Belén, el saludo cordial. También quiero aprovechar el momento para saludar a un excompañero, a Chico Contreras, exjugador del ADE. Jugadorazo, ¿ah? Excompañero amigo del colegio, a Siramasa, ahí también en la escuela de Belén, que fue compañera mía. Y nos quieren llevar a Belén, al grupo de tradiciones de la Bajura, ¿ah? Con mucho gusto, encantado, cuando quieran. Seguramente el próximo mes de diciembre, si Dios lo permite, allá con don Gustavo Muñoz, que está organizando una actividad excelente. Nos vamos a nombre de carne exclusiva a la Santa Cruceña, con Mauricio Cascante, el Cuyollo de este empate, atención, llegó en este currupacho, pidió puerta, se va hacia el frente, poco tímido este toro hacia el fondo, con el Cuyollo de este empate, bien dominado lo tiene ya Mauricio Cascante, a este currupacho viene. Ahí, el llamado de los capoteros, y al final se nos va de esta jugada, Pedro Joaquín Cantillo. Bueno, una jugada bastante flojita de parte del toro y de parte del montador, ahí salieron los dos empatados, el toro no da gran combate, el montador va hacia adelante, con un brinquito de cabro ahí, que no da gran problema, en el primer giro ahí, ya descomoda su sentadera, el montador, difícilmente se va a poder acomodar, pues no para la grapa como debe ser, ahí lo vemos donde va, en problemas con un toro que en realidad, ese brinco no da gran problema, por experiencia uno lo dice, y ahí se va, facilito, facilito va la caída. Tengo saludos para Darisa, la hija de Guadi, el Charro Palas. Así es, Charro Paga, para Darisa, ya en, esta es de la dinastía del ochente, estaba llorando en el programa pasado, que vio peleando al abuelo, con el mudo en el programa que él le dijo, hija de Guadi, de Guadi, sí, con, 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 con la caquia. Saludos también, saludos también para, eh, Castañeda, que cumplió el pasado 10 de septiembre, ahí en la caja, ¿verdad? Sí, 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 ah, bueno, un saludo también, ¿sabes? ¿para quién? Para Tumbito, Tumbito, Tumbo, pero, este saludo se lo hago porque está fregadito, el hombre ahí está, está enfermo, tiene un problema de próstata ahí, está en, eh, en recuperación, es que le dio mucho uso, dice, cuando joven, entonces, está fregado el hombre. Bueno, saludos hasta allá, hasta Playa Grande, entonces, de Santa Cruz, ahí a, a تمbo, y a Quique, de Quiques Play, ¿eh? Quiques Play, Quiques Play. Saludos cordial, padre, cuando viene Justin Peña, atención a, a nombre, a nombre, a nombre de empeño en La Bajula, atención, presentación de la Monte Carmelo, en este puñalito arriba, con potencia, martillando, elevando, castigando, Pesuñero, hasta el fondo, se resbala, y Justin, ahí, aprovecha la salida, en movimiento, profe. Sí, aquí abre Monte Carmelo, vamos a ver la reposición mega super, donde se borra todos los días, como abre la Monte Carmelo con este toro el puñalito unos ojos negros ahí que sale un poco hacia el frente le quiere hacer un mini zigzagueo ahí el muchacho bien sentado, la verdad que sí el toro no le da mayores problemas ahí un poco flojo de la cintura así el muchacho pero al final de cuentas logra meter bien los hombros y acomodarse bien atilintando el empeine las espuelas y las dos manos al pretal queda bien, el toro quiere ir un poquito más hacia arriba unas elevaciones ultimidas, ahí se va un poquito de arada el muchacho decide desocuparlo aprovechar para mandar un saludazo especial para mi amigo Leóncio Espinosa Ulloa casi el dueño de Azucarera el Viejo aquí en Carrillo Guanacaste bueno, saludos cordiales para esta gente ahí ¿dónde fue Juanca? perdón, para Leóncio Espinosa Ulloa en Carrillo casi el dueño de Azucarera el Viejo bueno, usted tiene saludos Chepe un saludo para Matías, el tanquecito Leala sí, un saludo para mi gran hijo Matías que este 14 de septiembre cumplió año es parte, como digo yo, es parte de mi cara así que el saludo para mi hijo, el gran Matías que cumple 14 años ¿cuántas joyas de arroz con pollo para Matías? no sé, pero hace dos años se comía 12 arroz de maíz, hace dos años una pizza familiar y una pizza familiar de 16 con una Coca-Cola de 3 litros quién sabe cómo salga la cuestión ahora está duro y con los elotes, ¿cómo no va? peor todavía, entre él y Teisi se volaron tamaña palangana de elote allá ¿se acuerdan? finca el retorno almacén agrícola guanagro todo para la agricultura tenemos semilla fertilizantes herbicidas fungicidas e insecticidas herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca todo en las mejores y reconocidas marcas del país con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas estamos 200 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz antiguo centro agrícola teléfono 2680 8090 2680 8090 llámenos almacén agrícola guanagro mega super ahorro todos los días le ofrece mega descuentos garantizados todos los días mega sábado y domingo frutas y verduras a precio de feria viernes carnicero con descuento del 30 y 35% en cortes de carnes y embutidos seleccionados mega domingo de pollo 35% de descuento en todos los cortes de pollo estamos ubicados en Santa Cruz Liberia Playas del Coco Villarreal y Tilarán horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche Mega Super ahorro todos los días Clínica Integral Santa Cruz 150 metros al oeste del AIA ahora con más y mejores servicios médicos psicología clínica odontología ultrasonido en general enfermería vascular periférico ortopedia cardiología tratamientos para la piel control de peso urología ginecología y obstetricia medicina general certificado de licencia defunción y médicos clínica integral Santa Cruz 150 metros al oeste del AIA en Santa Cruz Buenacaste Carnes exclusivas La Santa Cruceña el mejor concepto entre calidad y precio carnes de res cerdo y pollo precio sin competencia todos nuestros productos son higiénicamente manipulados carnes exclusivas La Santa Cruceña atención con responsabilidad seriedad y compromiso teléfono 26804953 en Santa Cruz 100 metros al sur y 20 metros al este del Banco de Costa Rica Carnes exclusivas La Santa Cruceña el mejor concepto entre calidad y precio Empeños La Bajura la solución a sus problemas económicos Empeños sobre joyas artículos eléctricos herramientas eléctricas compramos el oro al mejor precio del mercado Estamos en el barrio Buenos Aires en Santa Cruz Guanacaste atención personalizada de su propietario Francisco Vargas Quirós teléfono 26803335 Empeños La Bajura Pizza Olivera en Santa Cruz Guanacaste Siempre a su gusto brindándole solo especialidades en pizzas Napolitana Mozzarella Caprichosa Peperoni Hongonada Suprema Pollo Atún Hawaiana Tocineta Vegetariana y la Olivera Especial Visítenos frente a Panadería Musmani Santa Cruz Centro Teléfono 26806535 horario de 10 am a 10 pm contamos con servicio express Pizza Olivera en Santa Cruz Guanacaste Bueno, aquí nos vamos atención llegó el patito Contreras de Belén en este toro llamado el enfermero respiraste los talones en nombre de carnes exclusivo la santacruceña pidió puerta arriba viene el cambio el cambio va con el patito en un gran momento de este montador ahí le sale por derecho este toro y mejor me quedo aquí dice el patito Contreras Sepio Arrieta Claro que sí Hugo vamos a ver la repetición Copemapro RL en Filadelfia y Santa Cruz en la salida de este toro un toro que se quiere quedar cerca de la puerta pero ahí el toro siente el terreno que está un poco flojo y el ganado el guanacaste está acostumbrado a jugar lo que es el verano hay un toro cuando siente que se le van los pies como cuando un anciano se resbala él busca la pared donde sostenerte en cambio cualquiera en cambio el toro nuevo se cae una vez dos veces tres veces es un toro loco en cambio el toro que ya está entrado como este ya es un toro que merma el juego o como un borracho en una cáscara balando también en una cáscara guaro ok oiga saludos para Leslie Damián tiene naranjas de nuevo a la venta ahí en la gasolinera así que el saludo cordial para él que es un chal televidente y ya saben las naranjas están gratis hoy me las dio a 500 la bolsa pero esas naranjas son prohibidas para diabéticos son demasiado dulces son casi casi malagueñas sigue cachorro saludos para Saúl Gutiérrez conocido como Papo saludos para él entonces y para Marvin Calvo el boxeador de cañas saludos para Marvin Calvo aprovechar ahí también en Filadelfia se me había olvidado para el papá de Patemula se acuerda que nos dieron don Eramos de Queira gran compañero mío de trabajo saludazo especial que siempre nos ve ahí en Hollywood ok nos vamos a nombre de empeños la bajura con el trifulca viene Henry Cerdas ahí respira hasta lo profundo dice Puerta se vuelca se vuelca se vuelca un poco tímido el cambio a la redondera desarmado se nos va el montador Henry Cerdas de este trifulca ahí vemos otra vez cómo funciona el terreno mojado la gente de Santa Rosa hay que preocuparse por ir quitando ese tipo de de terreno que tiene pues las fiestas de ellos siempre son en invierno y ahí vemos un toro que es muy guapoteador un toro que le gusta el juego de lado a lado y ahí pierde totalmente la fuerza el toro donde vemos que el primer brinco que el toro hace ya resbala una, dos, tres veces el toro pierde totalmente la fuerza las ganas de brincar entra con miedo como dice mi compañero Chepe ya el montador ahí decide largarse pues también tiene miedo que el toro se vaya a senchonear con él y entonces una, una, una sugerencia para la gente de Santa Rosa quitar esa grama y ir echando tierra y guana ahí para que ese terreno se vaya poniendo bastante firme saludos para Álvaro Ruiz Cabalceta para la familia Díaz Álvarez para Gaudi Moreno Castellón para Alfredo Gutiérrez allá en la ciudad de las Flores Heredia en la Tulita Sandino a Rodrigo Morales conocido como Meimeja gran paquetero de antaño excelente y a Emel a Emel y a Emel el hermano claro, claro saludos especial oiga y un saludo pendiente ahí para el equipo de fútbol 5D taller mecánico Los Chivos ¿Cuántas derrotas llevan consecutivas? No, es que juegan entre los mismos bueno, jugamos entre los mismos para no perder porque si no tuvieran el récord de Nicaragua atención Jordan Rivera nombre de carnes exclusivas a la Santa Cruceña Papalote Papalote llegó con Jordan Rivera bajó sus piernas en cualquier momento la acción pidió puertas se vuelca arriba el cambio el cambio va con él bonito el estilo de este Jordan Rivera con este Papalote de la Monte Carmelo de Richard Salas en un gran combate ahí lo está dominando en problema se va el Forgiado y ahí se va en una salida en movimiento profesor vamos a ver la repetición mega super donde se ahorra todos los días este muchachito es de los nuevos nuevos primera vez que lo va a montar demasiado bueno en un toro el Papalote 18 años en el caso ese Papalote que llega y marca ahí donde los grandes en solo la salida se queda la redondera una redondera un poco latillada con unas elevaciones bastante importantes el muchachito bien sentado bien parada a las espuelas bien puesta la mano al mecate lo que lo hace perder la batalla al final de cuentas es la potencia del toro obviamente ya se queda sin aire porque le falta macizarse pero lleva un futuro increíble así se renueve el rústico grande por este muchacho saludos para Joel Rosales y Janet Angulo en Villarreal de Santa Cruz saludos especiales hoy desde la casona del viejo aquí en Carrillo aquí en Carrillo lindo lugar saludos para los lor ahí en Villarreal usted sabe aquí en esta casona con la marimba solticio de verano de Santito Leal tiene una serenata excelente aquí saludos para Santito Leal viene llegando a México en Tabasco en el festival de la marimba él y y Abel Guadamuz andaban representando a Chepelito Chepelito también imagínese que que selección felicidad felicitar a Cabeza de Ardío a Chepelito entonces y a Santito 4 de a 25 a Santostea también el saludo Pedro allá en la hacienda la pinta este un comentario de la gente que hace que la gente le gustaría en el arreo que Martín Vallejo se pare en el balcón de la hacienda la pinta y de la orden que el ganado lo chorreen por el frente del balcón y que salga la quebrada y busque el guastomate hacia Santa Rosa entonces ese comentario lo hace la gente que llegó allá al arreo ok viene carne de cruziva la santa cruceña presenta el chiste atención con este ángel cubillo se queda marcando este chiste atención bonito el estilo ahí está ángel el flaco cubillo dominando a este chiste se vuelca se vuelca y bien perfecto la salida en movimiento de ángel cubillo en esta presentación de el botijo chepio claro este Hugo estamos viendo la repetición copemapro rl en fila el fin santa cruz de un gran montador como es ángel cubillo así se monta un toro en guanacaste un toro vea como se guapotea izquierda derecha un toro que ya como decimos nosotros tiene colmillos en la barrera pero ángel cubillo le pega bien la espuela y vamos a ver otra vez la repetición copemapro rl en santa cruz oiga antes de que sigamos con la conversación le voy a aclarar a los televidentes que cuando nosotros decimos que vergüenza de montador es que tiene cojones que tiene coraje que le da vergüenza caerse porque una señora me dijo porque cuando dicen que un montador va guindado dice que que vergüenza de montador no es al revés que que vergüenza tiene ese montador que le da coraje caerse que tiene mucho coraje y la otra es que nosotros nos dicen oiga porque dicen los nombres tan feos de esos barrios ahorita le seguimos con la conversación y nos vamos con empeño de la bajura este borrachería Adrián Mejía ahí pidió puerta Adrián el borrachería se vuelca arriba lo jala lo castiga en problemas y se nos va Adrián Mejía de este borrachería que chambonada de este pardo ahí cruzadito de un toro globo candelo ahí con este montador de gran fuerza de gran pulso en sus pies vemos un toro que está ahí aunque Trastavillera siempre logra sacar su trabajo porque el toro ahí bastante se le van las patas se le van los cuartos traseros y se le despaleta un poco pero el toro no pierde la potencia un toro muy bonito juego con este montador y esta excelente jugada bueno saludos en Nicoya a Gabo y Alexa que bonito saludar a la gente de los demás cantones saludos de Nicoya de Cañas Gabo y Alexa ellos son hijos de Gabriela Morales de nietos de Juan Linois pero viven en Nicoya pero pasan más en Santa Cruz ¿verdad profesor? así que saludos para esos niños Gabo y Alexa otro saludo aquí para Doña Magda en Cañas que siempre fiel terriborio era Doña Magda si era lo que hablábamos muchos saludos de Cañas Liberia Carrillo Nicoya eso significa que nos están viendo ¿verdad? ok para Bon Jovi allá en Cartago desde Basta Guayabal viene Gaddafi atención marcial cascante nombre de carnes exclusiva a la santacruceña ahí pidió fuerte el cambio el cambio redondero viene de nuevo va con él marcial metiendo espuelas ahí en este Gaddafi que se queda en el cambio a la redondera viene de nuevo marcial cascante lo jala y ahí no va con él el montador de Coyolito de Belén esta es una señora monta en un torazo que ya lo hemos visto varias veces y para mí es uno de los mejores toros no le había visto tanto el fondo porque las otras veces lo había visto que se quedaba nomás en la puerta y ahí botaba pero aquí le vemos el fondo y este muchacho marcial es un garañón flaco tiene más huevo que un garañón flaco este hombre porque ese toro lo hace como quiere y vean ustedes que le coge el huevo el coger esa primera vuelta es esencial porque si usted ya se pierde va contra el ritmo por decirlo de alguna forma y ahí se abriría el terreno pero el toro le hace necio a un lado se le vuelve a quedar vean ustedes donde vuelven a ir el toro se vuelve a agachar esconde la cabeza lo va buscando le vuelve a hacer la redondera para el otro lado se suspende miren ustedes ese martilleo es de hombre ahí es donde lo saca y todavía con la redondera acueriada lo termina de mandar al terreno oiga saludos para el ensamble de Santa Esperanza para el departamento ambiental de la municipalidad de Santa Cruz para Yesenia Hernández en Matapalo para Ronnie Vázquez Matajón y para Don Maynor conocido como el Pichi y a Chato en la sala de videojuegos allá en Santa Cruz usted tenía salud ahí Chepe si tenía un saludo para Alexis Carmona conocido como Pico de Zorro allá en Playa Potrero para toda la gente allá en Playa Potrero saludos antes de salir te lo decíamos que Bon Jovi allá ve el canal en el 99 en el 99 allá en Cartago ve tradiciones de la bajura él no se la pierde Bon Joviete basta guayabal electricita tanque lleno le dicen a Pico de Zorro Alexis este Carmona saludos para para Caballo Chingo también Pedro en la gasolinera nos estaba yendo la explicación de los barrios bueno es que hay gente que dice que un saludo para la gente allá en el barrio de Calzón Flojo oiga nosotros no ponemos los nombres a los barrios los malos nombres son ustedes mismos mandan y abajo en el papel dice el Calzón Flojo el Raja Caliente el culo como es culo perdido culo perdido ok muchachos nosotros ponemos los apodos a los barrios nos vamos con Giancarlo Cisneros con el Cuervo Negro bajo sus piernas este es el carrilero en cualquier momento la acción a nombre de Carnes Exclusivas la Santa Cruceña se vuelca el cambio el cambio va con él metiendo espuela Giancarlo Cisneros ahí le cogió la vuelta y ahí el toro levanta su rabo va triunfando el montador de sangre nueva de Walter Rodríguez este es Giancarlo el carrilero Giancarlo Cisneros y la salida la salida la salida la hace en movimiento CHP claro que si Hugo este toro vamos a dedicárselo a Copetortillas allá en Santa Cruz las mujeres que triunfan a pesar de toda la diversidad siempre están ahí vemos la repetición Copemapro RL donde sale este toro un toro que se queda corto con ganas de botar al carrilero número 2 a Giancarlo Cisneros pero ya ahí para el rabo el toro y busca espacio sale Correlón y ahí Giancarlo fácilmente lo domina y se baja con una con una gran experiencia este gran motor bueno después de ver estas imágenes de las fiestas Santa Rosa 2014 con estas imágenes nosotros aprovechamos para ir a una pausa comercial y regresar desde aquí desde La Casona El Viejo en el cantón de Carrillo Guanacaste no le cambie ya regresamos Bar y Restaurante Villacosta en Villarreal de Santa Cruz Guanacaste le ofrecemos gran variedad de licores nacionales y extranjeros cervecitas bien frías ricas bocas y toda clase de refrescos atendidos por un excelente personal estamos ubicados al costado oeste de la Plaza de Deportes en Villarreal de Santa Cruz Bar y Restaurante Villacosta Soda y Marisquería Marcela en Villarreal de Santa Cruz donde usted puede desgustar todo en mariscos pescado langosta camarones arroz con marisco sopa de marisco también le ofrecemos cazados pollos frescos naturales y gaseosos nos encontramos ubicados en Villarreal de Santa Cruz diagonal al Salón Comunal nuestro teléfono 2653 2244 soda y marisquería Marcela con el mejor arte culinario y las brisas del mar detalles es mail en Santa Cruz Guanacaste le ofrecemos toda una gama de artículos para decoración y regalos para toda ocasión estamos ubicados en el centro comercial Don Jesús en Santa Cruz Guanacaste propietaria Zinia Aguilar González detalles es mail tienda Best Price en Santa Cruz estamos de la estatua del toro del parque Bernabella Ramos 50 metros norte ofrecemos ropa para damas caballeros y niños a los mejores precios accesorios para teléfonos celulares aproveche nuestras ofertas tenemos todo en joyería de acero visite nuestras dos tiendas en Liberia una ubicada en el centro comercial Sofía local número 14 frente al parque y la otra en la avenida 25 de julio tienda Best Price en Santa Cruz y Liberia Puesto de Lotería Adelita en Santa Cruz Guanacaste no deje de probar su suerte le ofrecemos chances lotería raspaditas tiempos estamos ubicados contigo a Panadería Musumani en Santa Cruz centro propietario Mario Villalobos Puesto de Lotería Adelita Bien amigos regresamos de la pausa comercial y vamos a conversar con doña Natalia Núñez ella es la gerente de operaciones de aquí de Hacienda El Viejo y también don Ronald Jiménez que es el gerente de mercadeo donde estamos ubicados hoy preciosísimo lugar Natalia dígame una cosa Natalia cuando fue que se inició con la construcción de esta casona tan bella esta casa data de 1870 aproximadamente entre sus dueños antepasados del sitio estaba un próspero Fernández don Bernardo Soto y también el expresidente nicaragüense don Anastasio Semosa fue uno de los últimos dueños del sitio hablamos de 144 años más o menos de historia que tiene esta esta construcción entonces bueno y lindísima ¿verdad don Ronald? Sí yo considero que es una de las partes históricas que tenemos acá en Manacaste y que afortunadamente las tenemos todavía esta casa esta casona construida como dice Natalia desde 1870 y pues tiene construcciones de madera bastante con maderas muy resistentes que afortunadamente todavía la tenemos aquí en pie utilizaron lo que fue cedro y mora que son maderas bastante fuertes y eso es lo que le permite que la misma se mantenga en pie a pesar de sus años a pesar de 144 años entonces la madera de cedro y mora todavía se conservan como si fuera al inicio ¿verdad? podemos ver la estructura de esta casona que es algo precioso la forma en que está construida y también hay un mirador ¿verdad? donde se puede observar ¿qué sería esto? ¿el río Tempisque? Sí bueno aquí estamos rodeados de muchas plantaciones de caña ¿verdad? somos parte del ingenio del viejo y pues afortunadamente esto es como un oasis dentro de toda la parte de las plantaciones tenemos muchas vistas bastante bastante bonitas un poco del paisaje del lugar tenemos cactus tenemos unas plantaciones propias de acá de la zona y árboles también de la misma zona y pues nos permiten ver la parte de fuera de acá de la casona lugares que son bastante bonitos para la vista dígame una cosa don Ronald si alguien estaba viendo por ejemplo el programa Tradiciones de la Bajura y deseara venir a conocer un poco más a fondo sobre lo que ustedes tienen aquí se puede decir definitivamente todos son bienvenidos tenemos abierto al público todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde definitivamente pues para nosotros es importantísimo primero que todo que todos los guanacastecos vengan acá a conocer este lugar sabemos que el lugar no es muy conocido pero pues mediante la oportunidad que ustedes nos brindan de poder llegar a todos ellos pues definitivamente es una oportunidad de oro para que todos puedan venir aquí a conocer este lugar ya lo decían nuestros compañeros Natalia en el transcurso del programa no hay que ir a otro país o sea ni siquiera tenemos que salir de nuestra provincia guanacaste para accesar un lugar tan bello y tan precioso como lo es aquí en Hacienda del Viejo correcto entre las actividades que ellos pueden las personas pueden venir a realizar por acá tenemos el restaurante abierto para los almuerzos que nos oficemos como comentaba don Ronald de lunes a domingo sin importar la fecha igual también tenemos tour en bote tenemos otras actividades como lo que es tours de aventura como el canopy y un tour cultural que básicamente pues es donde los turistas o visitantes pues pueden degustar de lo que son las rosquillas y cositas típicas de nuestra gastronomía guanacaste excelente algún teléfono donde comunicarnos con usted algún grupo un centro educativo que quiera traer a los estudiantes o venir en familia a compartir algún número donde nos podamos comunicar bien el número de nuestra oficina es el 2200 4622 igual también tenemos celulares como lo es el 8709 0036 que es directamente en la parte de reservas ok y este tour sobre el río Tempís que es en bote que podemos apreciar durante el recorrido bueno el tour de bote primero que todo es importante también que todos los televidentes sepan que nosotros aparte de esta casona tenemos un refugio de vida silvestre en la categoría privada son casi 1300 hectáreas y también tenemos un humedal dentro de ese refugio de aproximadamente 200 hectáreas el tour que nosotros realizamos en bote es sobre el río Tempís que colindamos con el parque nacional de Maro Verde entonces lo que podemos observar en el río aparte de los cocodrilos que tenemos en abundancia también tenemos monos tenemos una cantidad bastante interesante de aves que no solamente son aves que son nativas sino que son aves que incluso vienen en el momento en que ellos están en otro país y que quieren venir aquí a pasar el verano entonces no solo turistas como personas tenemos sino también tenemos aves que vienen a visitarnos yo en lo personal me voy encantado señores televidentes ustedes que están ahí tras la pantalla de su televisor a través de Anexión TV Canal 36 venga a conocer esto es precioso esto es divino yo en lo personal no ni siquiera sabía que esta belleza estaba dentro de nuestra provincia verdad así que yo los invito ¿tienen algo más que informar Natalia Don Ronald? Bueno lejos de informar más bien es agradecerles nuevamente la oportunidad que ustedes nos dan afortunadamente pues los tenemos y esto es una oportunidad de oro para que los televidentes nos puedan ver y definitivamente pues hacer eco a la invitación suya no solamente la parte de naturaleza sino la parte de tradiciones también que sabemos que queremos nosotros rescatar en este lugar en Hacienda El Viejo con las actividades que tenemos en El Trapiche y una casa del sabanero que básicamente pues trata de rescatar un poquito las tradiciones y cultura de Guanacaste Una última pregunta nosotros traíamos un guía turístico y por eso llegamos pero si yo soy un turista que va a venir a pasear ¿cómo hace para llegar aquí? ¿cómo hacemos? iniciando allá por ejemplo en la principal en la pista principal allá por Filadelfia puede ser Bien de Filadelfia nosotros estamos ubicados 16 kilómetros sureste del centro de Filadelfia encuentran rotulación desde la carretera principal hasta nuestro sitio sin embargo para los que conocen más o menos la zona de Guanacaste es camino hacia lo que es Azucarera El Viejo no hay pérdida es sencillo igual también pueden ingresar por lo que es el lado de Santa Bárbara que por ahí ingresamos hacia lo que es Ortega Bolsón y ya luego buscando exactamente buscando camino hacia Filadelfia ya también nos ubican ok entonces muchísimas gracias don Ronald muchísimas gracias doña Natalia muchísimas gracias a todo el personal de aquí de la casona de Hacienda El Viejo porque de verdad el recibimiento que nos han dado ha sido excelente esperemos poder volver a venir que nos pongamos de acuerdo con nuestro productor para poder volver a venir y pues seguir disfrutando de toda la maravilla quizás nos podamos dar un tourcito de estos en bote verdad así es y yo creo que sería una oportunidad también en que podamos mostrarle por lo menos un poquitito a todos los guanacastecos verdad el tour para que puedan venir a hacerlo aunque sea por lo menos primero por las cámaras de ustedes y obviamente cuando tengan gusto de venir a visitarnos aquí estamos a la hora muchísimas gracias don Ronald yo quiero antes de ir al pausa comercial quiero invitarlos para el próximo martes 16 de septiembre que es el día mundial de la capa de ozono un centenar de jóvenes santacruceños se van a adentrar en las trompillales arcillosos del único acuífero que en un futuro cercano suplirá de agua a la ciudad de Santa Cruz la naciente estoy hablando la naciente del río Campero situado a 4 kilómetros aproximadamente del centro de Santa Cruz carretera a Santa Bárbara donde jóvenes del taller de danza folclórica náhuatl gente de atuviego gente de Santa Cecilia gente de diría gente de liceo académico del cacao y de muchos lugares cercanos ahí al centro de Santa Cruz se estarán dando a la tarea de sembrar dos mil arbolitos de especies propias de nuestra de nuestra tierra así que la invitación entonces para que el próximo martes 16 de septiembre el día mundial de la capa nos sumamos nos unamos todos a esta noble causa y tratemos de rescatar lo que es el sector de la quebrada de Campero vamos a una pausa comercial y regresamos con el cierre de tradiciones de la bajura mega super ahorro todos los días le ofrece mega descuentos garantizados todos los días mega sábado y domingo frutas y verduras a precio de feria viernes carnicero con descuento del 30 y 35% en cortes de carnes y embutidos seleccionados mega domingo de pollo 35% de descuento en todos los cortes de pollo estamos ubicados en Santa Cruz Liberia Playas del Coco Villarreal y Tilarán horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche mega super ahorro todos los días clínica integral Santa Cruz 150 metros al oeste del AIA ahora con más y mejores servicios médicos psicología clínica odontología ultrasonido en general enfermería vascular periférico ortopedia cardiología tratamientos para la piel control de peso urología ginecología y obstetricia medicina general certificado de licencia defunción y médicos clínica integral Santa Cruz 150 metros al oeste del AIA en Santa Cruz Buenacaste carnes exclusivas la Santa Cruceña el mejor concepto entre calidad y precio carnes de res cerdo y pollo precio sin competencia todos nuestros productos son higiénicamente manipulados carnes exclusivas la Santa Cruceña atención con responsabilidad seriedad y compromiso teléfono 26804953 en Santa Cruz 100 metros al sur y 20 metros al este del Banco de Costa Rica carnes exclusivas la Santa Cruceña el mejor concepto entre calidad y precio empeños la bajura la solución a sus problemas económicos empeños sobre joyas artículos eléctricos herramientas eléctricas compramos el oro al mejor precio del mercado estamos en el barrio Buenos Aires en Santa Cruz Guaracaste atención personalizada de su propietario Francisco Vargas Quirós teléfono 2680 3335 empeños la bajura pizza Olivera en Santa Cruz Guaracaste siempre a su gusto brindándole solo especialidades en pizzas napolitana mozzarella caprichosa pepperoni hongonada suprema pollo atún hawaiana tocineta vegetariana y la Olivera especial visítenos frente a Panadería Musmany Santa Cruz centro teléfono 2680 6535 horario de 10 a.m. a 10 pm contamos con servicio express pizza Olivera en Santa Cruz Guaracaste bar y restaurante Villacosta en Villarreal de Santa Cruz Guaracaste le ofrecemos gran variedad de licores nacionales y extranjeros cervecitas bien frías ricas boncas y toda clase de refrescos atendidos por un excelente personal estamos ubicados al costado oeste de la plaza de deportes en Villarreal de Santa Cruz bar y restaurante Villacosta soda y marisquería Marcela en Villarreal de Santa Cruz donde usted puede desgustar todo en mariscos pescado langosta camarones arroz con marisco sopa de marisco también le ofrecemos cazados pollos frescos naturales y gaseosos nos encontramos ubicados en Villarreal de Santa Cruz diagonal al salón comunal nuestro teléfono 2653 2244 soda y marisquería Marcela con el mejor arte culinario y las brisas del mar detalles esimail en Santa Cruz Guanacaste le ofrecemos toda una gama de artículos para decoración y regalos para toda ocasión estamos ubicados en el centro comercial Don Jesús en Santa Cruz Guanacaste propietaria Sinia Aguilar González detalles esimail tienda best price en Santa Cruz estamos de la estatua del toro del parque Bernabella Ramos 50 metros norte ofrecemos ropa para damas caballeros y niños a los mejores precios accesorios para teléfonos celulares aproveche nuestras ofertas tenemos todo en joyería de acero visite nuestras dos tiendas en Liberia una ubicada en el centro comercial Sofía local número 14 frente al parque y la otra en la avenida 25 de julio tienda best price en Santa Cruz y Liberia puesto de lotería Adelita en Santa Cruz Guanacaste no deje de probar su suerte le ofrecemos chances lotería raspaditas tiempos estamos ubicados contigo a panadería Busumani en Santa Cruz centro propietario Mario Villalobos puesto de lotería Adelita bien amigos televidentes luego de la entrevista con la gente de la casona Hacienda del Viejo nosotros nos retiramos después de haber disfrutado de estas lindísimas imágenes de lo que fue la fiesta Santa Rosa 2014 vamos a despedir a nuestro compañero José Arrieta Chepe Arrieta buenas noches Chepe muchísimas gracias por haber compartido con nosotros muchas gracias cachorro para mí fue un placer y un gusto estar aquí en una vieja hacienda como la hacienda del Viejo fue historia de grandes sabaneros y de grandes hombres que pisaron esta tierra tierra guanacasteca como fueron los carrillenses como le dicen aquí los de carrillo aquí en esta hacienda así que adelante cachorro gracias Chepe buenas noches don Pedro Joaquín Cantillo nos vamos don Pedro muy buenas noches estimados televidentes espero que hayan disfrutado de esta excelente programación de hoy que siempre la hacemos con mucho gusto esperando que celebren de gran con gran fervor el mes de la patria estamos aquí en parte de lo que de lo que es parte de la provincia de nosotros donde se montó mucha historia también en todas estas zonas para todos los niños que hayan pasado un feliz día estamos en el mes del niño todavía no ha terminado igual en el mes de la independencia así que espero que hayan disfrutado de este excelente programa desde aquí desde Hacienda La Legendaria y Hacienda El Viejo gracias don Pedro Joaquín Cantillo teacher la cámara andaría nos vamos teacher un programa más de tradiciones de la bajura si cachorro muchas gracias agradecer a don Ronald Jiménez que es el de mercadeo acá de Hacienda El Viejo Westland por abrirle las puertas a su programa Tradiciones de la bajura a todos los que trabajan acá también en este lindo lugar agradecerles por la atención brindada y bueno esperamos que les haya gustado este programa los invito a que nos apoyen en este premio Tauro 2014 y que sigamos siempre siendo el programa número uno de la monta rústica y de la cultura buena castega gracias teacher buenas noches nos vamos profesor don Juan Carlos briseño si claro agradecido con dios habernos permitido venir a este lugar tan bello mi gente no hay necesidad de ir tan largo para de ir al extranjero a gastar un montón de plata más bien la gente de afuera viene a gastar un montón de plata para ver algo tan bonito tan valioso como es parte de lo que es la historia de nuestro querido guanacaste en sí en filadelfia venga dese la vueltita y este incentivémoslo nuestro buenas noches gracias profesor buenas noches nos vamos sugo alberto moraga y suñiga bueno después de haber cumplido este programa 213 y pues feliz y contento de compartir con cada uno de ustedes agradecer a Eddie Arrieta que estuvo en la cámara asistido por el popular Dieter Ruiz Macola el comparsinha en sonido Hélder Hernández y el papá de Hélder don Sergio que es el asistente precisamente de Chalo don Jorge Ortega productor pues compartimos con este programa de tradiciones de la bóvula muchas gracias y hasta la próxima son 144 años de existencia de esta casona aquí ubicada en el cantón de Carrillo hermosísima de donde nosotros nos despedimos no sin antes decirle recuerde todos los domingos a partir de las 6 con repetición los martes 12 y 30 a mediodía y los jueves a partir de las 9 de la noche este es su programa tradiciones de la bóvula premio Tauro año 2013 y si ustedes nos apoyan seremos premio Tauro año 2014 a todos muchas gracias feliz noche que la pasen bien un saludo chau